Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Hace un tiempo estuve viendo un anuncio de Acceso 5 donde decía que se iban a tomar medidas sobre la gente que hacía Power Insignias y pues en general, Power Level decían que se iban a tomar medidas muchos sabemos que cuando dicen tomar medidas no es que te va a salir un anuncio que diga ¡Hey chico! ¡Por favor evita hacer eso! ¡Gracias! No, 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 es que probablemente te baneen o no sé pero es ilógico, ¿no? Sabemos que Acceso 5 no sería capaz de semejante burrada porque yo creo que 3 de cada 5 usuarios hacen Power Level y más con eso del Condotier y Insignias pues con más razón van a ser Power Level de las 80 salas, 50 son Power Insignias las otras 30 supuestamente son para jugar de las cuales 10 están en espera y están ausentes y otras están con clave, casi no hay como jugar y donde se juega pues la gente generalmente suele hacer Power Level también a sala abierta, o sea que la jugabilidad está tremenda y yo creo que por eso Acceso 5 quiere banear a los usuarios pero a mí se me hace muy estúpido eso yo les sugiero a Acceso 5 por qué mejor no banean a la gente que usa hack en serio, o sea no se rían porque es un poco chistoso que sí quieran banear a la gente que hace Power Level y no a los que hacen hack porque hay gente que ha usado hack y es verdaderamente que lo han usado se les ha detectado con pruebas muy claras donde es que no hay forma de defenderse para nada y todavía siguen común y corriente jugando y usando hack todavía yo digo ve, pero quieren banear a la gente que está haciendo Power Level que no está afectando en lo que es a la gente o sea a ver cómo les digo a mí no me afecta que tú hagas Power Level yo ya lo dije eso en un anterior video a mí lo que me afecta es que tú uses programas ilegales contra mí mira, mira, mira que remanqueada eso es lo que a mí me afecta que si tú usas programas ilegales contra mí pues entonces me está jodiendo mi jugabilidad pero si tú haces Power Level o Power Insignias que al fin y al cabo es lo mismo pues para mí está haciendo mejor porque estoy matando a alguien que está acostumbrado a matar gente que no se mueve computadores ahí que los dejan para hacer Power Insignias o Power Level entonces a mí no me afecta que tú hagas Power Level o Power Clan de hecho a mí me beneficia demasiado porque pues tu jugabilidad no va a ser lo mismo o sea quieras o no quieras tu jugabilidad va a bajar a mí no me vengas con el cuentito de que no, 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 pero Daniel va a subir porque estoy matando a mí no me vengas con ese cuento que a la hora la verdad sabemos que eso es falso que baja la jugabilidad del juego no es lo mismo tú matar a una persona que está quieta a alguien que está en movimiento eso ya ténganlo claro desde un principio eso no es lo mismo aunque la gente diga que no, pero Daniel y lo más curioso es que si llega a ser eso real supuestamente ya han baneado cuentas eso me lo dijo un youtuber que en lo personal me fío de él y no les voy a decir quién es entonces pues es un youtuber vendido de Acceso 5 ahí para que me entiendan ahí y me arroja datos curiosos pero pues no es para que yo también se los esté comentando porque va a ser lo mismo o sea no me vendí Acceso 5 pero tampoco quiero dar primicias porque es como si me hubiera vendido entonces mejor le dejo el trabajo a ellos miren ese uy es que lag joder ese bug joder mejor le dejo el trabajo a ellos lol y bueno pues entonces si a Acceso 5 se le da por banear porque ya lo ha hecho recientemente ha baneado varias cuentas por power level pero si se le da por continuar con eso pues sería muy fácil identificar a la gente que hace power level en ese caso pues cuando uno abre la ventanita de abajo de los rangos se da cuenta que el condottier 5 millones de experiencia eso como se logra eso como se logra en una semana pues jugando todos los días a sala abierta en demolición con traje 90% y matando mucho por eso esos condottiers son muy pro joder ustedes creen que es power level no que power level va a ser eso joder eso es puro talento ellos matan mucho y por eso tienen cadere alto la gente los confunde con power level imagínense entonces va a ser muy fácil de detectar a esa gente que hace power level entonces como quien dice con dotier con más de un millón de experiencia baneado de una cosa que lo dudo que Acceso 5 quiera ser tan estúpido de quedarse sin gente porque es lo que va a pasar entonces vendría siendo que cada poder levero va a ser hackeado digo va a ser baneado eso es una estupidez que Acceso 5 quiere implementar o piensa hacerlo a ver si la gente le da miedo pero no según lo que veo es que después del anuncio de que iba a ser baneada la gente que o bueno que iban a tomar medidas al respecto pues la gente no le para atención a eso la gente común y corriente sigue jugando la gente se sigue divirtiendo ellos siguen haciendo su power level o su power insignias y no veo ningún cambio al respecto de hecho chicos yo les animo hagan un power level joder si ustedes se sienten contentos háganlo pero eso sí no afecten a los demás con pendejadas de programas ilegales no mucho menos pero si tú quieres hacer power level pues hazlo no hay problema al respecto de hecho yo no te voy a decir a ti pollo porque haces power level si lo haces bien joder o sea es que no hay problema ojalá todo el mundo hiciera power level antes de que se ponga a joder el juego con programas ilegales ojalá pues pero no mucha gente opta por joder el juego y ese era el mensaje que quería dar mucha gente anda asustada chicos yo casi que les aseguro que no que no va a ser baneado la gente que haga eso aunque debo decir que en el operation se ve en americano cuando se jugaba sala cerrada no se ganaba experiencia se ganaba cero de experiencia creo que si se ganaba oro se me hace pero experiencia no cuando era sala cerrada entonces era para evitar el power level que la gente lo hacía pues a escondidas pero a escondidas es con sala cerrada y sin ingresar verdad pues no ganaban experiencia cuando era sala cerrada solamente la única forma de que ganaran experiencia era jugando cw pero como en el americano no habían tantos clanes no habían tantos clanes entonces no valía la pena uno hacer power clan porque lo iban a detectar a uno más fácil porque allá eran pocos los gm eran como dos o tres pero gm serios gm que ganaban dinero de verdad no gm que ganan unas tamina así como los youtubers que se dejan vender así de fácil no gm de verdad que podían editar el juego bueno poder poner un anuncio y decir cosas en el op7 con facilidad chao gente pro chao